Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vile, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy me acabo de enterar, antes de irme a dormir a las 2 de la mañanitita que hay bastante nueva información, sobre todo para aquellos que cazamos las protogemas y nos hemos estado preguntando algo importante. En cada versión que han lanzado del juego, nos han picho o nos han comentado que podemos crear, pues básicamente, ciertos conjuntos en los cuales, pues bueno, los personajes se van a ver beneficiados de que podemos crearlos específicamente para ellos, siendo que estos conjuntos al crearlos, pues obviamente nos van a dar ciertos beneficios y protogemas, siendo estas 20 protogemas. Bueno, pues al parecer al finalmente Fontaine, desde la 4.0 no habíamos tenido como tal, pues básicamente estos conjuntos y en el caso de la 3.0 también pasó y nos fuimos hasta la 3.1, 3.2 cuando salieron los primeros conjuntos. Bueno, pues ahora mi joyo más decidido que nos van a entregar en la 4.3 estos nuevos sets de conjuntos. Recordemos que el conjunto lleva varias piezas, aún no sabemos qué piezas va a llevar, pero sí sabemos que cuando se junta uno de ellos, pues bueno, obtenemos, como en este caso, ciertas bonificaciones. Vale, aquí por ejemplo me falta la roca puño frágil, yo iría aquí a la tienda. Vale, vamos a ver, a ver si lo vamos a hacer un ejemplo rápido. Vale, voy a poner el tantito pausa. Bien, ya fui a buscar lo que necesitaba el conjunto, vamos a ponernos por aquí. Vale, vamos a ir a esta parte de aquí, donde está, vamos a ir a esta parte de escoger conjuntos exteriores, vamos a darle conjuntos personalizados, vamos a escoger esta que creo que no la he terminado, que es la de Diona. Vale, vamos a poner esto por aquí. Vale, este pequeño conjunto, le damos guardar. Buscamos aquí, en el caso de los acompañantes, buscamos a Diona, que debe estar por aquí, que la debería tener. Aquí está Diona, la vamos a poner cerquita de aquí. Vale, de todos modos no hay problema, le vamos a dar clic. Vale, y esos textos que voy a mostrar ahorita al final, y ya los mostré en el momento, pues simplemente venimos, hablamos con el personaje. Vale, nos va a hablar de que el conjunto le interesa, cha, 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 y nos va a regalar, como podemos ver, 20 protogemas, Morita y Guía de la Libertad. Pues bueno, ¿qué nos van a regalar en Fontaine? Aquí lo tenemos en pantalla. Como podemos ver, va a ser en la 4.3, porque bueno, Chiberius no ha salido tampoco, y Navia tampoco. Me estoy arriesgando con esta información, porque básicamente es información que todavía no ha salido a la vista, pero bueno, os quiero mostrarlo. Aún así, pues bueno, ya es una información tampoco que no vaya a ser mucho daño, pero sí que pueden prepararse sobre todo para aquellos personajes. Si usted no tiene un personaje, pues obviamente no va a contar con esos 20 puntos de protogemas. Aún así, por ejemplo, en mi caso, yo tengo aquí al hermano de los Linet, no tengo a Linet, tengo a Linet, perdón, no tengo a Linet, tengo a Linet, tengo a Priminent, Chiberius seguramente todos los tendrán, Larconte seguramente todos los tendrán, hay quienes tengan, por ejemplo, a Nublet, hay quienes tengan Wittrosley, yo por ejemplo tengo una cuenta segunda de Wittrosley, en la primera te tengo a Nublet, voy a sacar a Navia también, por ejemplo, y en el caso, bueno, estos son sets para interiores, perdón, estos son para exteriores y aquí para interiores, o sea que son 40 protogemas aproximadamente por cada personaje. Así que saquen su cuenta, estamos hablando de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personajes, 9 por 2, son 18, 100, 180 protogemitas, ¿vale? Así que bueno, si bien no llega ni a una tirada, pues sigue siendo una tirada que puede traerles un 5 estrellas. Así que nada chicos, os traía esta pequeña información, espero os haya servido, yo soy Bill, me despido y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que tenemos un sorteo en el canal, con solamente suscribirse en el canal de Rango 2 en YouTube y en el Rango 1 en Twitch, pueden participar y se suscriben los meses de Noviembre y Diciembre, con mucho gusto también entrarán a doble al sorteo. Yo soy Bill y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!